5 Pink de Rainbow Friends de Roblox captados en cámara No hay ninguna duda que el minijuego de Rainbow Friends de Roblox se ha convertido en el juego favorito de muchos y quien diga lo contrario no es amigo de Bartolito pues su fandom ha creado los supuestos nuevos personajes que se esperan en su nueva entrega pink yellow y púrpura que son más aterradores y malvados que los primeros sólo míralos y júzgalos tú mismo es por eso que hoy veremos 5 Pink de Rainbow Friends de Roblox.exe captados y vistos en la vida real número 5 un joven streamer muy famoso y popular a pedido de sus amados suscriptores quiso hacer el reto de pasar las 24 horas del día jugando su videojuego favorito Roblox el gran evento estaba siendo transmitido en vivo y en directo. Cuando ya estaba a punto de cumplir con la meta se empiezan a escuchar unos ruidos muy extraños que provenían de la sala de su casa al principio no quería dejar de jugar ya que sólo le faltaban un par de horas para terminar con su partida pero al ver que los ruidos continuaban decidió levantarse e ir a investigar todo esto sin interrumpir su transmisión al llegar a su sala todo estaba tal y cual lo había dejado el joven respira tranquilo cuando de pronto el timbre de su casa empieza a sonar muy asustado antes de abrir prefirió revisar las cámaras de vigilancia pues primero es su seguridad al revisar la entrada de su casa no se veía nada extraño y al seguir con el ascensor se da cuenta que le habían dejado un mensaje de advertencia luego de unos segundos aparece en escena una aterradora criatura que él conocía muy bien pues en su azotea se logra ver al malvado y espeluznante pink de los amigos de colores pero rápidamente desaparece del lente de la cámara pensando que ya estaba alucinando sigue revisando las imágenes y para su sorpresa aparece nuevamente este terrorífico personaje quien estaba acechando número 4 una vez más las cámaras de seguridad lograron captar un evento paranormal que dejaría con los pelos de punta hasta el más macho de los machos un joven estaba celebrando con sus compañeros de trabajo su reciente ascenso en un bar de su localidad copas van y vienen y la noche ya estaba por terminar así que ya era hora de marcharse se despide de todos y decide ir caminando hasta su casa ya que había bebido y no podía manejar en ese estado pero en todo el camino sintió una extraña presencia detrás de él como si lo estuvieran siguiendo así que avanzó lo más rápido que pudo e ingresó a su departamento muy nervioso frente a este evento paranormal decidió cerciorarse si alguien lo seguía y al revisar las imágenes se llevó el susto de su vida efectivamente alguien estaba detrás de sus pasos dos extrañas criaturas de apariencia muy perturbadoras estaban parados en la puerta de su casa lo peor de todo es que luego de unos minutos se volvieron más terroríficas y mostraron su verdadera rostro con unos dientes muy filudos y puntiagudos que pedían que le abrieran la puerta el joven sabiamente hecho llave a su puerta y llamó a la policía pero mientras les relataba lo sucedido estos se reían pues pensaban que sólo se trató de una broma por parte de sus amigos dime crees que realmente se trató de los malvados y cerradores personajes yellow y pink de roblox en la vida real y yo no Número 3. Marta Silvia. Es una madre de familia mexicana que desde muy niña migró a los Estados Unidos y durante años hizo su vida ahí, pero durante todo ese tiempo siempre se comunicaba a través de cartas con su mamá hasta que un día de la nada dejó de recibir los mensajes. Muy preocupada, ya que su progenitora nunca había pasado tanto tiempo sin comunicarse con ella, decidió tomar un avión y regresar a México y apenas aterrizó en tierras mexicanas, fue a la central de buses y luego de 10 horas en bus y 4 horas caminando, llegó a su pueblito amado, pero las cosas lucían como ella los había dejado, como si los años no hubieran pasado por ese lugar. Y lo peor de todo es que no había ni un solo poblador en ese lugar, todo lucía desierto y desolado, aún así caminó rumbo a su casita pero en el camino se encontró con tres gigantescas criaturas de color amarillo, rosado y morado, lo primero que hizo la mujer fue salir gritando desesperada y juró que desde ese día nunca más regresaría a ese lugar. Número 2 En Estados Unidos una pareja de novios había planeado disfrutar de una divertida tarde juntos en la feria de su condado, la pareja se había paseado en todos los juegos, además de hacer una ruta culinaria y cuando creían que ya habían disfrutado de todas las atracciones de la feria y que ya era hora de marcharse, se dieron cuenta que no habían ingresado al laberinto maldito, así que ambos se armaron de valor y decidieron entrar, mala idea chicos, mala idea. El laberinto cada vez se hacía más y más grande y pasaban los minutos y no podían encontrar la salida y para empeorar la situación ninguno de sus celulares contaba con señal, la joven ya estaba a punto de echarse a llorar, pues estaba muy asustada y angustiada cuando de pronto escuchan unos cuantos pasos pensando que eran los encargados del juego, se emocionaron muchísimo. Cuando de pronto ven aparecer a unas gigantescas criaturas de color amarillo, rosa y morado, cada una más aterradora y escalofriante que la otra, la pareja corrió hasta que para su buena suerte encontraron la salida. Y luego de recuperarse del gran susto, subieron la captación a las redes, donde se abrió un verdadero debate entre los hibernautas, ya que un grupo estaba seguro que lograron captar a los nuevos personajes de Rainbow Friends en la vida real, al mismísimo Yellow, Pink y Púrpura, mientras que otros aseguran que solo fueron muñecos de atracción de la feria. Número 1. El siguiente video no se trata de un gran susto, pero no se trata de un gran susto, una captación real, y eso es muy obvio, pues hasta un ciego no podría ver, pero es muy divertido, un joven del país de Rusia se encontraba jugando su videojuego favorito, GTA. Cuando de pronto la señal se vio interrumpida por alguna extraña razón, y al regresar el juego cambió por completo, pues en su pantalla aparecieron los nuevos personajes de los amigos de colores de Roblos, sin lugar a duda un evento muy extraño y perturbador. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.